¡Hola, hola! Pues estamos aquí en otro video más de Quesaya Racing. Desde hace un rato no hemos hecho nada aquí en el GT7 o en Gran Turismo 7. Estamos de regreso aquí en la carrera B. Hicimos un tiempo bastante malo de 1.46, que está lejos, 5 segundos de los mejores tiempos. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Y esta es una carrera sin cortes comerciales, sin cortes de ningún tipo, así desde el principio hasta el final, nos vamos con la carrera. Entonces, quédense aquí con nosotros, porque se va a poner bueno. Vamos a ver si se puede bajar de una vez. Creo que es el problema de los carros prestados, que cada vez que... 3 segundos de pit late. Lo bueno es que no, 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 este, no hay cambio aquí en el pit. Hay consumo de gasolina, pero no te la acabas, entonces todo está tranquilo. Bueno, pues ahorita lo primero que tenemos que hacer es bajarle el track control. Como les digo, es el problema de los carros prestados, que no hay forma de que estén ya configurados con prestados. Bueno, ahí está. Cambiamos a radar, porque seguro alguien nos va a tratar de pegar por atrás. Bueno, no tratar, a lo mejor sin querer, ¿no? Arrancando número 13, vamos a ver cuántas posiciones oímos. La última vez que subimos las posiciones fueron, creo que fueron 5. A ver ahorita cómo nos va. Además, fue carrera limpia esa vez. Wow, ese BBDulu. Vaya que trae velocidad. La raza salió medio agresiva el día de hoy. Pásale, hermano. Wow. La raza salió medio agresiva el día de hoy. ¡Vaya que te despegue! ¡Gracias! 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 No fregé a tiempo, que feo me pasó la fregada, este velo de la U, no tiene respeto por nada. Un par de los 5 segundos, se embarró ahí, este tiene 4, pero los van a cobrar en la próxima, este no hay problema, vaya que salió la raza medio alebrestada. Me pasé en la frenada, pero no tanto como el de atrás, el de atrás se pasó mucho más que yo. No. 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 que se va a querer matar como hay gente sucia, verdad? estaba ya atravesado, le pegué sin querer porque estaba ya atravesado pero la venganza me imagino así todo rojo en los ojos me quiero vengar me quiero vengar me quiero vengar cuando las vamos a mover me quiero vengar mb me estamos a querer blink Company me chico me Buena carrera con este Optimus Espero que ahorita no se Me dio difícil Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video